Agradezco mucho, ya tenemos en la línea a la ingeniero Xochitl Galvez Ruiz, ella es jefa delegacional en Miguel Hidalgo. Xochitl, mucho gusto, te agradezco el que me tomes la llamada. Eduardo, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, y como siempre, sus órdenes. Oye, preocupados porque tú estás presentando denuncia en contra de un notario público, pero preocupados aún más por todo lo que viene sucediendo a nivel nacional en contra de los periodistas, en contra de los defensores de los derechos humanos, personas como tú que son capaces de alzar la voz en contra de los delincuentes de este tipo. ¿No tienes temor por tu persona? La verdad es que no, siempre soy una mujer muy valiente. Yo creo que yo no estoy con una consigna personal contra nadie. Yo lo único que creo es que se debe de aplicar la ley. Y no es posible que un notario con un desaseo, como pasó con Salvador Jiménez, haya escriturado primero a Minerio 88, que yo ahí le creí, me contestó cuando le pedí que presentara los documentos y resultaron falsos. Y él dijo, bueno, pues yo solo dije que la documentación que me presentaron, yo no podía saber que eran falsos. Bueno, pero cuando se da un segundo y un tercer inmueble, tú dices esto ya no fue... Y él sabiendo que se trataba del señor Manguani... O sea, ya no es casual. Que además, Xochitl, los notarios tienen la obligación de checar, en el caso de la documentación expedida por un particular, ir y a checar que efectivamente esa documentación es verdadera, ¿no? No, de hecho los notarios pueden meterse al sistema georeferenciado de CEDUBI, donde ponen la dirección y ahí aparecen los niveles permitidos como referencia. Los del Distrito Federal están obligados a solicitar el certificado de uso de suelo, y ahí establece que son cuatro niveles. El caso de Laguna San Cristóbal es gravísimo, porque ahí ni siquiera hay una manifestación de obra. Ahora, ya se escrituraron 15 departamentos, que se vendieron, por cierto, en más de 3 millones de pesos, ya fueron inscritos en el registro público de la propiedad, y fueron hechos por este notario. Manguani ya había hecho lo de Minero 88, y él ya tenía conocimiento, el notario Salvador Jiménez, que Manguani había falsificado documentos. ¿Cómo es posible que le lleva a otro inmueble y se lo escritura con documentación falsa? Pero ahí todavía estuvo más grave, porque el notario sella dos manifestaciones distintas el mismo mes. O sea, una con cuatro niveles y otra con seis niveles, una con cuatro departamentos y otra con quince departamentos. Quiere decir que hay un desaseo, que ni siquiera revisa los documentos, y yo le estoy pidiendo al Colegio de Notarios del Estado de México que le sea retirada su licencia como notario público. No merece ser notario público, desprestigia a los notarios públicos buenos, que los hay en el Estado de México, que los hay en el Distrito Federal. Ahora, la verdad es, si queremos poner uno hasta aquí, la violación del uso de suelo lo podemos hacer muy fácilmente. Por eso hoy día puse a disposición de los notarios públicos un sistema donde van a aparecer todos los documentos oficiales de la delegación, tanto el certificado de uso de suelo como la manifestación de obra, así como la terminación respectiva de obra. Y los notarios van a poder entrar a mi plataforma con su clave, bajar los documentos, y darse que son los que están recibiendo por papel de cliente. Con esto no va a haber manera que en Miguel Hidalgo se escriture un predio que viola el uso de suelo. Si otras delegaciones quieren tomar esta plataforma, yo encantada se las doy, pero yo creo que es lo que los vecinos quieren que pase, que se aplique la ley. Y no es justo que un desarrollador que sí cumple con la ley y que paga sus impuestos, tenga una competencia de otro desarrollador que construye más, y es posible que venda más barato, que venda más rápido, porque está violando el uso de suelo. ¿Podemos acabar con la violación del uso de suelo? Si creamos algunos candados, uno adicional, por ejemplo, que el registro público de la propiedad no escriture aquellos inmuebles que violan el uso de suelo. Mira, que sería un paso, el inicio de llamar a los ciudadanos a que entren a la verdad y a la legalidad, porque la cosa está muy descompuesta. Realmente no hay certeza jurídica para el ciudadano, el que compra, compra de buena fe, el que vende, pues vende haciendo todas las trampas del mundo, y obviamente esto ha venido creciendo y creciendo y creciendo, y hemos llegado a los niveles que se tienen actualmente. Imagínense, en el 88 ya tiene demolición, orden de demolición, Laguna de San Cristóbal 69 ya tiene orden de demolición, y los vecinos ni siquiera sabían que iban a comprar una propiedad falsa. Están los sellos hace seis meses, el dueño les ha hecho creer que es mala onda de la delegada, pero nunca se ha atrevido a decirles que el señor construyó de manera ilegal, y que no pagó un solo peso de impuestos a la ciudad. Se aprovechan simple y llanamente, y a la hora que viene la aplicación de la justicia, todo el rigor, pues buscan echarle la culpa a quien puedan. Señor Manguani debe de ir a la caja, y yo le pido al procurador de la justicia del Cristo Federal, que ya consigne la denuncia penal que tengo en su contra, hay suficientes pruebas, de cómo este señor ha venido falsificando documentos, cómo este señor ha venido violando el uso del suelo. Tengo año y medio con estas pruebas, con esta denuncia, y creo que ya es justo que también al señor desarrollador se le aplique la ley. Y vaya donde tiene que estar, es en la cárcel. Bueno, lo bueno es que ya estás abriendo el portal con la transparencia para que la gente pueda estar mejor informada y goce de certeza jurídica. Te vamos a buscar, y te invitamos a esta mesa de trabajo, Xochitl. Áralo, y gracias. Muchas gracias.